Que ese mismo desenvolvimiento del debate han sido conflictos, digamos así, virtuosos en tanto y en cuanto han esclarecido, facilitado, ¿no es cierto?, la comprensión de la complejidad del momento que vivimos y sobre todo de esta cuestión, tensión, peronismo-kirchnerismo que a veces ha revelado bastante a muchos de los compañeros presentes. Creo que recorre prácticamente todos los aspectos, todos los ángulos y para ser más geométrica todos los planos de la situación nacional, ¿no es cierto?, y en ese sentido uno podría apuntar, bueno, pero falta, qué sé yo, el macrismo hundiendo Mercosur, desguazándola a una sur en el símbolo atroz de la demolición de la estatua de Néstor Kirchner o del retiro de la estatua de Néstor Kirchner en Ecuador, en Quito. Pero me parece que al buen lector, como las cartas siempre apuntan al buen lector, digamos, al buen lector incluso, al lector crítico, al lector que la mira desde ángulos que nosotros no compartimos, creo que es una carta bastante completa. Yo soy muy, como militante sindical además de política, suelo hacer énfasis en la resistencia popular y en el crecimiento. Nosotros hemos tenido un acontecimiento de magnitud, no quiero decir impensada porque no sería justo para quienes lo organizaron y lo motorizaron, sino pero de una magnitud considerable, cómo fueron la marcha del acto Plaza de Mayo el martes pasado y el paro, que bien se dice en la carta, fue llamado cautelosamente por la CGT que está más interesada en sobrevivir a los gobiernos que en defender los intereses de los trabajadores, pero en cuyos senos está gestando una crisis que están tapando, obturando, cosmetizando como pueden, pero que la magnitud del paro en todo el país es inédita, al menos en este periodo. Y me parece que nosotros tenemos que pensar esa dimensión del paro y de la movilización. Pensemos un poco por ahí numéricamente, que no es porque tenga que estar en la carta esto que estoy enumerando, pero tuvimos una marcha universitaria, digamos, de más de 500.000 personas bajo una lluvia torrencial. Tuvimos luego una marcha educativa de entre 400 y 300 y pico mil personas. Tuvimos el acto del 25 de mayo, del 9 de julio, en la 9 de julio. Es decir, desde el 21F se vino desenvolviendo una dinámica movilizadora, ¿no es cierto?, realmente única en el mundo, diría yo. Y esto no es para decir, bueno, los argentinos somos los mejores, nadie nos gana. No, no tiene que ver que no sea. Tiene que ver precisamente con una tradición histórica, con una cultura política de participación, de poner el cuerpo que caracteriza, ¿no es cierto?, el movimiento popular en la Argentina. Yo diría que debemos bastante de esa tradición al peronismo, pero también a epopeyas previas a la existencia del peronismo. Y me parecía de necesario, yo sí quería hacer también una incorporación, que tendría que ir al final, es decir, antes, mejor dicho, antes del anteúltimo párrafo. ¿De qué punto? Del último párrafo, de la carta. Antes de esto es así. Del último punto. Antes de esto es así. Cuando, fíjense que hay un párrafo que dice, en lo inmediato es imperioso rechazar la aprobación de un presupuesto con el sello del ERE del FMI, desde las semanas previas a la movilización y al paro, todos los principales referentes sindicales y sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo con este párrafo. Ahora, de las pocas referencias del disparar la flecha hacia el futuro, en el devenir nacional que tiene esta carta, digamos que la máxima es aquella en la cual postula la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parecía bueno, conveniente, necesario, incorporar dos o tres líneas que se refirieran a la perspectiva de la lucha, de la resistencia popular. Entonces, yo pensé un párrafo más o menos así. Donde termina esto que he leído yo, y antes de que empiece el anteúltimo párrafo, poner la perspectiva de un plan de lucha que enhebre la presencia del pueblo a las puertas del Congreso para oponerse a su aprobación con otras movilizaciones y la culminación, o desemboque, el 20 de noviembre, en el repudio a la estadía de Donald Trump en la Argentina y a la reunión cumbre del G20. Me parece que ahí hay un paralelismo, no quiero decir histórico, porque no son simultáneos en el tiempo, pero que tiene que ver con lo que fue la epopeya protagonizada por los presidentes populares, de rechazo a la ALCA. Nosotros sabemos que no va a acontecer una situación de este tipo, obviamente, ¿no? Y mucho menos con la humillación mundial a la que puso Macri a la Argentina. Pero me parece necesario trazar una perspectiva que no es imaginaria, ya ha sido anunciada, va a haber una marcha o una procedura. Pero sí me parece que esta observación debiéramos incluirla porque mantener o destacar o resaltar este hilo de la resistencia creciente, que va alcanzando cierto nivel político que a nosotros nos parece fundamental, que va más allá de las resistencias de luchas parciales, ¿no es cierto? El paro del 25 fue en todo el país y la marcha del 24 no solamente se hizo en la Plaza de Mayo, se hizo en numerosas ciudades del interior. Entonces me parece que esas son cuestiones que nosotros no podemos obviar porque tienen que ver, yo diría que sirven, contribuyen decisivamente a la posibilidad y a la eventualidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima presidenta. Gracias.